Tengo unas ganas locas Debes ser tu cuerpo y ser mío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas Hay de tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas Hay de tenerte De que sea para mí Y yo sea para ti De besarte Y besarme Todo el tiempo Canta la fundación duro Debes ser tu cuerpo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas Hay de tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Se comienza la fiesta Junior Toca la fundación Dame, dame, dame ¡Ay, qué rica! ¡Como, come, 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 come! ¡Como, come, 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 come! ¿Y dónde estamos las mujeres soltadas? ¡Arriba! ¡Como, come, come, come! ¡Como, come, come, come! Me muero por probar tu boca Ven quítame estas canas locas Que te encontró Debes ser tu cuerpo Y sea mío todo Y yo ser tu cara En todas las canas locas Hay de tenerte cerca Siempre toda hora Y cada día Debes ser tu cuerpo Y sea mío todo Debes ser tu cara Deben ser tu cara De que sea Para mí aquí ven De que sea para ti Debes ser tu cuerpo Y pasarme Todo el tiempo Junto a ti Ya quiero que estés aquí Debes ser tu cuerpo Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Ahora Tengo unas ganas locas Estás en tu cuerpo Un abrazo de amor Yo soy Karen Lizarazo ¡Que comience la fiesta, fundación!